El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer varios reportajes que fueron en ese momento impactantes, para no decir otra palabra, como el trabajo que hicimos con la confusión, porque no se sabe si realmente se quería matar a David Ortiz o era la otra persona, una confusión que se mantuvo a través del 2019, que todavía hoy, 2020, no sabemos. Este fue el trabajo que hicimos, por supuesto, bastante resumido. Entrevisté personalmente a David Ortiz en la clínica Abel González, preguntándole quién sospechaba o quién podría tener intención de quitarle su vida. Yo no tengo ningún tipo de enemigo, yo creo que soy un comerciante, que tengo un taller. No tiene que ver con atracos ni nada de eso. El 9 de junio significó un punto de inflexión para los dominicanos sobre el sentido de la seguridad ciudadana. David Ortiz, un héroe del béisbol local e internacional, recibió un disparo por la espalda. Pareciera ser un acto de sicariato. El hecho ocurrió en un centro de diversión en la zona oriental de Santo Domingo. A las 9 y 22 de la noche, un tirador que luego se ha identificado como Rolfi Ferreira, que fuera convicto que había regresado de Estados Unidos hace apenas un mes, disparó contra el ex Grandes Ligas, por el encargo que recibió por un pago, según las autoridades, de 100 mil pesos. Ortiz se encontraba compartiendo en el Yal Bar & Lounge, un lugar muy frecuentado por figuras de la televisión y artistas urbanos. Junto Ortiz se encontraba el presentador Joel López, quien también saldría herido por el mismo proyectil que impactó a David. Además, les acompañaba el exponente urbano secreto y otros amigos de la estrella del béisbol. Rápidamente, el móvil del robo o atraco fue desestimado por las autoridades. Ya desde tempranas horas del lunes, la pregunta más comentada en cualquier grupo era ¿Quién podría atreverse a atentar contra la vida de David Ortiz? La hipótesis sobre la causa del atentado eran variadas, pero la que cobró más fuerza por una supuesta venganza por motivos pasionales. El martes 11 sería un día clave en la investigación. Serían apresados Joel Rodríguez de la Cruz, Calamardo, Porfirio Allende de Chams Vásquez, Nenis, el motorista Edi Vladimir Félix García, el Nata, y ya estaba siendo procesado Reinaldo Rodríguez Valenzuela y Oliver Moisés Mirabal. Para este momento todavía se desconocía la identidad del tirador que sería dada a conocer luego en la rueda de prensa. Y el procurador Jean Alain Rodríguez dio la información más esperada. El nombrado Ramón Martínez Pérez, alias Rolfi, quien fue el autor material del hecho. Esta es la persona que realiza el disparo contra David. Y como hemos indicado, el mismo ha sido capturado y detenido. El día 14 surgieron un nuevo elemento en la investigación. Comenzó a difundirse a través de las redes sociales y en medios de comunicación que el posible objetivo del atentado era David, pero no Ortiz, sino Sisto David Fernández, o David, el modelo. El lunes la policía informaría que ya había podido identificar el encargado de gestionar la acción, Alberto Miguel Rodríguez Mota, quien se encuentra profe. Debe señalarse que en declaraciones posteriores, Rolfi Ferreira indicaría que el objetivo no era David Ortiz. En las ruedas de prensa llevada a cabo en la Procuraduría General de la República, el pasado miércoles 19 de junio, se presentó el resultado de la investigación llevada a cabo por la policía y el Ministerio Público. Informamos, formalmente, que el objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa y que por coincidencia vestía un atuendo que fue confundido con el de nuestro desbolista, La Noche del Hecho. Con relación a la motivación del crimen, todo está basado en un malentendido familiar. Entre David Fernández y su primo Víctor Hugo Gómez Vázquez y una supuesta delación del primero al segundo, o sea, un chivatazo. En marzo de este año, las autoridades de los Estados Unidos, en una rueda de prensa, presentaron a los miembros del cartel del Golfo, entre los cuales se encuentra Víctor Hugo Gómez Vázquez. Y parece que David Fernández tuviera algo que ver con esto. ¿Es acaso David Fernández un informante de las autoridades nacionales o internacionales? Esta persona, que pasa desapercibida y dice ser un simple mecánico, viste ropa costosa y es propietario de un taller. Una fuente nos dice que este taller podría ser una fábrica de caletas, que es donde se esconde la droga de los vehículos para transportarla. También dice que David Fernández es un traquetero. Este término, en el argot de ellos, es la persona que se dedica a buscar drogas y mujeres a personas con dinero. Aunque los detalles del hecho fueron explicados, hubo zonas grises, que hace que la gente dude y sospeche que haya más de lo que se dijo. La autoridad dominicana, específicamente en los últimos años del Ministerio Público, ha mentido tanto que ya no le cree nada de lo que diga, incluida la verdad. Otro trabajo que hicimos fue de la vida opulenta, de la demostración de dinero y sobre todo la contradicción de las autoridades a la hora de decir que este narcotraficante, como es esa del abusador, venía ejerciendo esas labores de narco desde hacía 20 años. Si uno se preguntaba cómo es posible que se dure tanto tiempo y no sea detectado, sobre todo cuando hacía vida pública, tenía clubes nocturnos, iba a los shows de los artistas, a discotecas, bueno, y un gran etcétera. Todos sabemos cómo terminó. Al final casi del año, el 2 de diciembre, fue capturado en Colombia después de que las autoridades dijeron que se encontraba en el país y los estaban a él y a otros buscando aquí, cuando él argumentó que tenía meses ya fuera de RD. Vamos a ver lo que pusimos en aquella oportunidad. El Ministerio Público se encuentra en proceso de allanamiento y registro de más de 40 locales, residencias y negocios. El martes, en horas de la madrugada, más de 500 agentes de la DNCD, 50 fiscales de la Procuraduría General de la República y 150 servidores públicos, iniciaron un operativo en distintos puntos de la capital, Santiago y La Romana, allanando 10 restaurantes, 3 centros comerciales y de más de 40 propiedades de César Emilio Peralta, registradas en su gran mayoría por sus testaferros. Logramos identificar a los cabecillas de la red, a sus principales subalternos y a un sinnúmero de individuos que fungen como testaferros para lavar y ocultar el dinero ilícito proveniente del tráfico de drogas. A la ostentosidad le hacía tributo César el Ausador. Estas imágenes muestran que es un hombre de muchas fiestas, que gusta de ropas de marca y que se hace fotos encima de los asientos de las discotecas para ayudarse con la estatura y verse más alto de lo que realmente es. McLaren, bello, único en el país. Este reloj es un Richard M. McLaren de 350 mil dólares, es decir, 17.5 millones de pesos. Pero no solo mostraba esta joya, sino una gran colección. En verdad creí este mi colección, mira, este chopar me lo regaló Paulet. Este chopar oro amarillo valorado en 11.296 dólares. Ulises Nardín de oro amarillo, 19.999 dólares. Roger Dubuis oro amarillo, 36.000 dólares. Piezas con diamantes, otras piedras preciosas, que a juzgar por la autenticidad que se supone deben tener, estamos hablando de otros tantos millones de pesos en estas prendas costosas. Las extravagancias y lujo incluyen viajes en jet, botes privados para él y su cofradía. No es que yo sea creído, se lo digo con la más sincera humildad. Yo soy millonario, no es mentira. Esa vaina, Fendi, eso es para hombre. Bueno, esa mesita me costaron 14.000 dólares. Eso es el diablo, eso no lo aguanta nadie. Esas copas son Hermes. Para que sepan, una sola copita de champaña de esta marca Hermes, que menciona, cuesta 310 dólares, es decir, 15.500 pesos. ¡Ay, el que rompa una! Dos de los cuatro principales cabecillas de la red de narcotraficantes solicitados por Estados Unidos para su extradición aceptaron voluntariamente ser trasladados a ese país para su juicio. José Jesús Tapia Pérez, alias Bola Negra. ¿Qué conoces a César? No, no conozco a nadie. El ex pelotero Baltazar Mesa es señalado por las autoridades de los Estados Unidos como uno de los líderes de una organización de transportación y comercialización de cocaína desde la República Dominicana hasta el país norteamericano. Sergio Gómez Díaz pretende parar el proceso de extradición alegando que este tiene un proceso abierto por narcotráfico desde el 2012 en tanto que para José Bernabé Quiterio se dictó prisión preventiva por tres meses que por solicitud del imputado será cumplida en la cárcel de La Victoria. El viernes 30 de agosto, el juez José Alejandro Vargas dictó tres meses de prisión preventiva contra Manuel Sánchez Pérez, alias Cupilo. Marisol fue arrestada el martes en horas de la noche luego de un tercer allanamiento realizado en la torre Naco Blue Tower en un operativo conjunto con la DNCD y la Procuraduría General de la República. El viernes 30 de agosto se dio a conocer la noticia de la entrega de Yadé Rafael Jaque Saraujo, conocido como Jaque Mate. En tres meses y doce días el país estuvo en vilo buscando a César el abusador porque se nos decía que estaba aquí en el país y que de repente ahora dicen que no, que estaba en Colombia. Él mismo admite, según usted revela en un interrogatorio, que estuvo como unos tres meses allá en Colombia. Una fuente de nosotros establece que entró primero a Venezuela a través de la isla Margarita, estuvo en Maicao y después se trasladó a Colombia. Buenas noches, general. ¿Tiene alguna información sobre eso? Yo sí, Paz, ya. Buenas noches. Nosotros tenemos una información básica que apunta que efectivamente esta persona estuvo en el departamento de La Guajira. Y eso a raíz de una serie de homicidios que se han cometido en Maicao. Bueno, efectivamente una de las cosas que se dicen que desprotegió a César el abusador fue la muerte de su socio o su protector del cartel de Guajira, el alias Toyo, que fue muerto el 21 de octubre, un sobrino muy conocido de un narcotraficante de allá, llamado Nacho Pana. Estos días, a partir de agosto, han sido bastante complejos en varias partes de la zona caribe colombiana debido a las disputas de narcotráfico. Y una de ellas se debe precisamente a la presencia de esta persona en territorio colombiano en los departamentos de Atlántico, cuya capital es Barranquilla, en la ciudad de Río Hacha y municipios como Maicao, en el departamento de La Guajira, Colombia. Bolívar ha sido ajena, donde nos encontramos, Cartagena ha sido ajena a esos enfrentamientos debido al blindaje que se tiene para evitar la llegada de narcotraficantes a este punto. Bueno, ya para finalizar, General, me gustaría saber qué dice César, el abusador, sobre su vida. ¿Teme por ella? ¿Teme por alguien que lo quiera matar desde República Dominicana? ¿Ha establecido que tiene miedo? Sí, por supuesto. Eso es lo que ha manifestado de manera recurrente, no solamente a nosotros como Policía de Colombia, sino también a las agencias federales de Estados Unidos. El jueves en la tarde fue trasladado a Bogotá con un avión de la Policía de Colombia y se espera que desde allí sea llevado a Estados Unidos.